Nadie tiene el talento y la fuerza de Marta Yañez para pegar, marcar, levantar, destruir Es cierto, ¿sabes? Tengo un gran talento Leí, por favor, por favor, leí una nota, por favor Leí Diego Mancilla me agredió siempre con su libertad insolente y con la soberbia con que se plantaba frente a todas las claudicaciones y miserias que practicamos diariamente para sobrevivir Siempre supe que su inocencia esencial lo traicionaría y que caería en el juego de los que usan y consumen a los hombres libres en su provecho Cuando sucedió, caí sobre él y lo hice pedazos ¿Qué estás diciendo, Marta? Que lo perseguiste a conciencia con la intención de destruirlo ¿Y qué vas a hacer después de mentirte? ¿Cómo sigue este juego? Este juego siniestro, ¿cómo sigue, Marta? No sigue Esa es la verdad Y aquí termina ¿Y quién va a creerte? Vos presentaste una denuncia sin ninguna posibilidad de error Marta, no mentiste, esclareciste ¿Para quién lo hiciste? ¿A quién le sirve? No entiendo ¿Para qué y para quién escribí siempre? ¿Cuánto dura el impacto de un artículo? Una semana Y a la semana siguiente hay que volver a... Golpear Tocar hondo Ensuciar Humillar Así di de comer a mis lectores Y un día Fui Diego Mancilla Y Diego era Puro Idealista Libre Con un amor entrañable por el hombre Y una alegría De servir y pelear Y un día cometí un error y yo lo dije Y lo dije Y lo dije Y más Y más Y más Y hace seis días demolido Solo Se suicidó ¿Y qué vas a decirme? Que era inocente Que vos inventaste su caída Yo sabía cómo se juega este juego ¿Cómo es este juego? Yo Yo lo convertí en escándalo Yo golpeé con él Hasta que él fue la noticia El tema El gran show ¿Y qué era? ¿Qué era, Marta? ¿Era lo que él hizo? ¿O vas a culparte también por lo que él hizo? No Diego Eran muchas cosas más Que yo nunca mencioné Muchas cosas buenas Yo sabía que lo habían envuelto Que ese había sido su único error Lo sabía Marta Tenía la obligación de saberlo Porque siempre es así Mucho Tenía la obligación 적게 ¿Qué la obligación van a tomar las opciones? Si te quedaste